¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos en esta noche de miércoles 4 de septiembre. Una conversación urgente sobre la contingencia con nuestros panelistas de siempre. Tenemos equipo titular, ¿eh? Esto no es como la selección chilena que todos los días se les caga un titular. No, acá están los titulares. Falta Alberto Mayor, pero está por llegar. Está entrando al canal. Dijo que venía ahí ya, así que va a entrar en cualquier momento al estudio. Willy Díaz, o la vial, Jorge Razumá. Titulares de Ciudadanos están hoy presentes. Recuerden que sus opiniones son importantes siempre a través del hashtag Gato Ciudadanos Opinion y van a estar apareciendo permanentemente en pantalla. Vamos de inmediato a ver nuestras candidatas a una tradición de Ciudadanos. La lección de la frase de la semana. Partimos con Camilo Escalona, hablando aquí en CNN Chile y haciendo su propio pedido de perdón por lo que pudo hacer, por lo que pudo contribuir a el derrumbe de la democracia antes del 11 de septiembre del 73. Ahora, en lo que yo pude haber hecho mal, en mi grano de arena que a los 18 años pudo concurrir al derrumbe de la democracia, no tengo ninguna dificultad en pedir perdón. Nadie se humilla por su pueblo. Y si eso ayudara a que nos miráramos de otra manera, a que tuviéramos entre nosotros la fraternidad para comprometernos en Chile mejor, no tengo ninguna dificultad en pedir perdón. Lo dijo en CNN Chile Camilo Escalona el día lunes. Segunda candidata a frase de la semana, Iván Moreira, haciendo su balance de lo que significó el gobierno de Augusto Pinochet y diciendo, nos salvó la vida. Pinochet le cambió el pelo a Chile. Pinochet nos salvó de una guerra con Argentina. Pinochet y las Fuerzas Armadas a pedido de todo, nos salvó la vida. Y la tercera frase, el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, también en entrevista con CNN Chile, aquí esta tarde, que habló sobre el apoyo de la Corte Suprema al golpe militar del 73. Yo soy partidario de que las condenas no sean las condenas muy duras. Y además, el transcurso del tiempo, el transcurso del tiempo, a mí se me ocurre que la gente que ha participado de esto también ha recibido otro tipo de sanciones, ¿no? Yo no creo que sea fácil para alguien mirar de frente a sus hijos, a sus nietos, que esto se sepa públicamente. Era otro de los comentarios, finalmente, de Hugo Dolmech en esa entrevista, donde habla de su opinión de que las penas no deben ser tan duras para los condenados por violaciones contra los derechos humanos. Willy Díaz, ¿cuál es tu candidata a fraseras? La mía escalona, fíjate. Pero escalona, como buen político, dice, yo no tendría problema en hacerlo, yo no tendría problema en hacerlo. Pero no lo dice. O sea, no dice de frente a un pido perdón. Sino que yo no tendría problema en hacerlo, no tendría problema en reconocerlo, no tendría problema en nada, pero no lo dice. Sin embargo, creo que da una señal, una señal de que efectivamente, si en algún minuto tuviera que hacerlo, lo haría. Ojalá que ese minuto también se produzca, porque creo que escalona coloca un eje importante en esta discusión de los perdones que hemos visto las últimas dos semanas, y es efectivamente hacerse cargo de los problemas antes del 73, del 11 de septiembre. Yo he dicho otras veces que Chile no parte el 11 de septiembre, y los problemas no parten ahí. Sino que hay toda una historia, y me parece que el reconocimiento que hace escalona apunta un poco en ese sentido. Jorge, yo voy a estar de acuerdo con Willy. Yo creo que escalona ha tenido una evolución. Digamos, los que nos acordamos, quién era escalona cuando él era joven. La verdad es que escalona era un hombre de izquierda muy, no diría extremo, pero era un hombre de una izquierda militante. No me extrañaría que en su juventud hubiera estado de acuerdo con la vía armada, como lo estuvo el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y evolucionó a ser, yo creo, un político con una visión de país que pocos políticos la tienen en Chile. Una visión de país, una visión de buscar, como decía él ahí, la armonía de buscar los puntos en que estamos de acuerdo más que en los que estamos en desacuerdo. Yo creo que en ese sentido escalona da un ejemplo que ojalá otros políticos lo sigan. Paula. A mí esta semana no me gustó mucho ninguna. No es fácil elegir. Lo de Moreira me parece impresentable, pero por lo mismo prefiero elegir una que sea positiva y entonces me voy a cantar por la escalona. Me parece que es una actitud constructiva. Siento que son otros los que tienen más obligación de pedir perdón, pero valoro, me parece que puede ser un aporte. Hay unanimidad entonces en la mesa para elegir a la de Camilo Escalona como la frase de la semana. Como siempre son ustedes los que deciden cuál es nuestra frase más destacada de la semana. Partamos por esto de los perdones que se han tomado a la discusión pública con gente ofreciendo disculpas, dando disculpas, pidiendo disculpas, pidiéndole a otros que se disculpen. ¿Avanzamos en esto? ¿Sirven estos perdones efectivamente o no? Jorge. Yo creo que de alguna manera sirven. O sea, la pregunta es cómo dar vuelta a la hoja. ¿Cómo podemos hacer para dar vuelta a la hoja? Fíjate que han pasado 40 años. Yo estaba en la universidad y pasan 40 años y uno sigue mirando al Chile del pasado, al Chile de la lucha antes del golpe de Estado, sigue mirando las razones por las que se produjo el golpe de Estado y peor aún, se sigue mirando todas las atrocidades que se cometen, digamos, a raíz de que hay una dictadura. ¿Y sirven los perdones en esto? Entonces, yo creo que de alguna manera habría que pensar en las nuevas generaciones. Yo creo que los que nos tocó vivir todo eso tenemos una memoria, tenemos una opinión, podemos estar arrepentidos de algunas cosas, pero el legado que dejamos las nuevas generaciones es lo importante. Yo creo que si los jóvenes no ven que los que tenemos más edad no somos capaces de reconciliarnos, va a continuar esto, va a continuar y va a continuar, puede continuar por 100 años, por 200 años. En Chile hubo divisiones entre los carreristas, ¿no es cierto?, y los balmacedistas, y... por décadas, y familias peleadas, yo creo que habría... los chilenos tendríamos que mirar, oye, Europa. Europa han tenido tres guerras mundiales, y... no, tres. Hay una guerra anterior a la Primera Guerra Mundial, en que también fue la guerra de toda Europa, ¿no es cierto?, y resulta que han sido capaces, donde los alemanes también invadieron, ¿no es cierto?, y... o sea, tres veces, grandes, grandes guerras, no las llamaban guerras mundiales, pero eran el mundo de ese tiempo, y resulta que han sido capaces de reconciliarse a tal punto, que hoy día tienen una sola moneda, no hay frontera, no hay problemas para trabajar en un país u otro, entonces, ¿cómo nosotros, digamos, y esto fue el año 45, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de mirar el futuro más que mirar el pasado? Yo creo que la gente joven está un poco aburrida, sinceramente. Paula, ¿sirven los perdones? No estoy segura, básicamente, porque me da la impresión de que todos son con con peros, con condiciones, con reparos, ¿no es cierto? Sí creo que, efectivamente, tenemos que avanzar, lo que ocurre es que no hemos logrado una verdadera justicia, un cierre efectivo, y por lo tanto, es muy difícil sanar completamente, ¿no es cierto? La herida está, desafortunadamente, aún abierta, y yo creo que no han sido suficientes, también me da la impresión que es una cosa como bastante a media, pero sí creo que es interesante para efectos del análisis histórico que hay que hacer, y que en algunos casos es bien valioso, me gustó mucho la declaración de la Asociación de Magistrados, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, asumir el rol que les tocó a cada uno en particular vivir, y desde esa lógica hacer una reflexión, bueno, desde luego pedir disculpas, pero asumir un papel en el desenvolvimiento histórico que tuvieron los distintos hechos, falta. A ver, yo creo que efectivamente en una sociedad que puede y que debe avanzar para resolver sus problemas, obviamente que se necesitan estos gestos y estas acciones conciliatorias, digamos, y pedir perdón probablemente sea una de ellas, pero yo creo, yo tengo pocas esperanzas de que este tema se va a cerrar prontamente, porque fundamentalmente aquí hay un sector de la sociedad que no quiere hacerlo, y es un sector de la sociedad que está friccionado porque se encuentra con el alma partida, porque cuando tú miras lo que ha hecho la izquierda, más bien, el Partido Comunista y el Partido Socialista, los más radicales, donde aún hoy día, siendo ellos parte de una coalición, el Partido Comunista unido a la concertación, le enrostran a la democracia cristiana su rol golpista que tuvieron para el 73. Entonces, uno dice, bueno, los comunistas tampoco aceptan un poco, no solamente el hecho es la culpa de la derecha, sino que además, hoy día, el mismo Gutiérrez, hace poco lo decía, le exigía, ¿no es cierto?, a la democracia cristiana que hiciera su mea culpa respecto de su actitud golpista que tuvieron para el 73. Por lo tanto, creo que a la izquierda, a una parte de la izquierda, no le interesa que este tema se resuelva porque además se caen fundamentalmente sus banderas de lucha, se caen sus íconos, se caen sus esquemas, se caen sus slogans, se cae todo. Porque hoy día, 40 años después, tenemos dirigentes como Camila Vallejos, como otros del Partido Comunista que tienen una retórica respecto de lo que le escuchamos a muchos 40 años atrás. Y estos niños ni siquiera habían nacido, ni siquiera estuvieron probablemente en la mente de sus padres cuando nacieron. Y 20 años después y 40 años después siguen utilizando las mismas palabras, los mismos conceptos, los mismos odios, los mismos resentimientos. Yo con esto no estoy justificando absolutamente nada de los excesos que se cometieron ni de las violaciones a los derechos humanos, absolutamente nada, digamos. Pero sí siento que hay una parte que no le interesa sanarse. Paula, es que yo creo que eso es lo mismo que hablamos la semana pasada, es un doble discurso porque o se rechazan y se reprueban absolutamente las violaciones a los derechos humanos o se contextualizan y se justifican indirectamente porque las condiciones llevaron hacia ello, fue obligado, o sea, Chile necesita cerrar ese capítulo por vía de un rechazo transversal, real, profundo de las violaciones que se produjeron de los horrores que se dieron durante la dictadura. ¿Y tú crees que eso no se ha producido? Puedo terminar y en el caso de esas nuevas generaciones que según tú, William, tienen el mismo discurso, yo creo que hay que considerar para empezar que la dictadura duró 17 años, que luego del término de la dictadura no ha sido posible cerrar definitivamente por vía de hacer justicia todos los excesos que se produjeron, todas las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la dictadura. Y en la medida que eso no ocurra, y en la medida que eso no ocurra, es evidente que puede existir un sector importantísimo de la población que sienta que el capítulo aún está abierto y que en la medida que no haya una justicia real, efectiva, completa, ¿no es posible dar por cerrado, dar por terminado ese capítulo. Y personas como Camila Vallejos que da lo mismo que no hayan vivido durante la dictadura, yo tampoco, aunque no lo crean, solo tenía tres años, en el momento del golpe, ¿no es cierto?, nos ha tocado vivir una vida distinta y no significa no haber vivido ese momento con adultez, ¿no es cierto?, no poder mirar históricamente, mirarlo, contextualizarlo y decir, hoy por hoy no es posible cerrar ese capítulo mientras no exista esa reprobación absoluta, total. Mira, de la gente de derecha que lo ha hecho, la DIN, Chadwick, el mismo Nala Raín, que tratan de justificarlo indirectamente aunque digan, pero Paula, estás equivocada, yo no he ido justificando nada, yo no he justificado 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 nada, yo creo que ahí estás confundiendo, Jorge, yo no he justificado nada, yo creo que se está confundiendo, el decir que lo que se vivió antes del golpe explica por qué se produjo el golpe no tiene nada que ver con decir que eso justifique violaciones de los derechos humanos después. De hecho, el golpe, supongamos el siguiente escenario, se produce el golpe, se ha producido una situación de odio, una situación, no es cierto, que todos la reconoce, el mismo Escalona reconoce que todos contribuyeron, nadie puede decir yo no contribuí a que ocurriera lo que ocurrió que fue un quiebre institucional total, se produce el golpe, supongamos que los militares hubieran llamado a elecciones a un año, ¿habría cambiado las razones por las cuales se produjo el golpe? No, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, Paula, yo no conozco a nadie, a nadie que justifique las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en la dictadura, a nadie Paula, yo no sé a quién conoces tú y quien te justifique. Avancemos porque es un poco el mismo tema del que comenzó la semana pasada y quiero incorporar también a Alberto Mayor, buenas noches que ya está con nosotros, en cuanto a uno de los hechos relevantes que ocurrieron estos días que fueron las declaraciones del presidente Piñera, cuando él habla de los cómplices pasivos de lo ocurrido durante la dictadura, ¿qué interpretación haces de qué está haciendo, de cuál es la estrategia del presidente Piñera y para luego abrir la discusión a los demás sobre ese tema que ha marcado estos días? Yo creo que que lo que hace Piñera es lo que hace normalmente, lo que ha hecho. Él tiene una pretensión de tener una situación preeminente en la derecha y él tal como levantó a Elín Matei en el primer momento, incluso antes que la UDI, ahora la deja caer y lo que le interesa es él, o sea, su proyecto es él, no tiene otro nombre, digamos, no hay otra cosa. Él habla de cómplices pasivos, efectivamente los hubo, también hubo personas que se frustraron mucho, aunque no hubiesen estado de acuerdo con el gobierno militar, como él. Así que la verdad es que una cosa es decir que él condena muchas cosas y que las condenó en su momento y tiene ese mérito, pero otra cosa es que se sentaba a la mesa a negociar con las posibilidades que otorgaba una dictadura y lo hizo igual. Pero él está hablando de cómplices pasivos anterior al golpe militar. No, no, está hablando de los miles que apoyaron y que permitieron los violaciones No, si la Generalitat es que inventa una figura jurídica que no existe. No, pero no importa, yo entiendo que obviamente no está hablando en términos penales y que no está colaborando. No, pero por eso, pero por qué, para qué abrir un frente con una figura que no existe. ¿Qué interpretación le das tú a Alberto? No, yo creo, en eso estoy de acuerdo con Alberto, yo creo que el presidente maneja su propia agenda y trata de colocarse él en una posición en la cual, claro, uno es muy difícil decirle a usted también presidente es cómplice pasivo, por lo mismo que decía Alberto, entonces, obviamente que él trata de ponerse por arriba del bien y el mal y resulta que todo lo que pasa por debajo no le llega. Yo creo que el presidente en eso se equivocó porque ese no es un gesto que ayuda a la reconciliación, no es un gesto que ayuda a sanar las heridas. O sea, al final del día hay heridas y siguen abiertas y van a seguir abiertas. ¿Por qué? Porque no, hay un sector de la sociedad chilena que no le interesa cerrar el capítulo. Paula, ¿qué opinión tienes de lo que hizo el presidente Piñera de sus palabras? ¿Qué es lo que está buscando? Yo creo, estoy de acuerdo también con Alberto que es un interés personal, sin perjuicio de que en definitiva da en el clavo de lo que también es parte de lo que está pendiente, ¿no es cierto? O sea, evidentemente las responsabilidades acá no son solo militares y finalmente lo que él está señalando es lo que se reclama socialmente y que ha ido surgiendo en la medida que uno, probablemente la ciudadanía siente que se puede avanzar un poco en el sentido de acercarse hacia la justicia y en consecuencia ampliar un poco el espectro de quienes realmente han tenido alguna participación. Pero creo que en el fondo, en el fondo, Piñera en particular lo hace porque es funcional, ¿no es cierto? Y aporta a su propia carrera, a su propio destino. Pero sí, efectivamente, creo que, como digo, dan el clavo. El próximo lunes vamos a tener el 9 de septiembre dos actos paralelos para conmemorar el 11 de septiembre, un acto oficial organizado por el gobierno y otro acto que ha organizado el mismo día con media hora de diferencia el Pacto Nueva Mayoría encabezado por Michelle Bachelet. ¿Qué te parece eso, Jorge? Me parece lamentable. Yo creo que después de 40 años yo habría esperado que se pudiera, nos pudiéramos juntar todos en una plaza y conmemorar un hecho que nos afectó a todos, que hoy día nadie quiere que se vuelva a ocurrir, no darle dos caracteres distintos, pero lo que va a ocurrir el próximo lunes es que va a reflejar la división que todavía existe en Chile, desgraciadamente. Yo creo que el hecho que se haya invitado a los candidatos a participar el presidente de la república, el presidente es presidente de todos los chilenos e invita a un acto unámonos, fraternicemos, pidámonos perdón, digámonos las cosas, enfrentémonos, miremonos, bueno, eso no se va a producir. ¿Bachelet debió haber ido al acto de la moneda, Cristó? Yo creo que deberían haber ido todos los miembros, pero probablemente por un cálculo político, fíjate que lo que va a ocurrir el próximo, en estos actos, es que en uno va a ser un acto organizado por el presidente donde va a estar presente Matei y en el otro va a ser un acto de Bachelet. Entonces, van a tratar los dos de tener alguna ventaja política. Desgraciadamente, por la cercanía de la elección, esto no cumple, ninguno de los dos actos va a cumplir con el propósito que debería haber tenido. Esa es mi opinión. Roberto. Yo creo que la historia se escribe como se escribe y esta historia aquí, si no se ha cerrado en términos de sanar la gran parte de las heridas, tiene que ver con que gran parte de la dictadura sigue en nosotros, en algún sentido al menos. Y eso es lo más complicado, eso es lo más difícil de manejar, de comprender. Esto es algo que no se gestiona, esto es algo que no se dirige desde una silla de una autoridad, esto es algo que se construye de un modo mucho más complejo y no hemos sabido efectivamente en muchos aspectos hacerlo, no hemos sabido cambiar muchas de las políticas que se hicieron en dictadura, no hemos sabido tratar la hipocresía, o sea, hoy día que nos dicen que no podemos hacer grandes transformaciones solo en cuatro años y si uno mira el 78, el 82, cambiaron el país completo, ¿no? Y en 20 años de la concertación lo podrían haber hecho perfectamente. Sí, perfectamente, efectivamente. Y si hubiesen cambiado también el... Y nos dicen cuando hay un tipo tirando una piedra dicen no, es que no se puede cambiar, no pueden cambiar la historia con violencia, nos dicen. Hicieron un golpe de Estado. A mí me parece que nos falta mucho para superar esto, creo que no ayuda mucho tampoco los mensajes, esos mensajes como dobles que son un poco incomprensibles, la entrevista que otro día os creyemos carretón, me resultó difícil de digerir, digamos. ¿En qué? ¿En qué también hacía una autocrítica por lo que ocurrió en la Unidad Popular? Por lo mismo, porque ahí hay un triunfo, una de las formas más importantes de superar una dictadura es comprender cuánto de nuestra cultura quedó pegada en una dictadura. O sea, la importancia del orden, así a un nivel que donde un letrero bien puesto en la calle vale más que la educación de su hijo, ¿ya? es parte de un legado dictatorial. Cuando nos dicen ¿sabe qué? Resulta que nosotros también nos equivocamos y radicalizamos la situación, es hacerle caso a la tesis que algunos politólogos muy vinculados a la derecha han instalado de que el golpe se produjo por el exceso de conflictividad. Los golpes no se producen por el exceso de conflictividad, los golpes se producen porque no somos capaces o porque hay una parte que no está dispuesta a manejar esa conflictividad. Entonces... ¿Pero Juliín querías responder algo? Sí, no, yo creo que aquí lamentablemente creo que el gobierno y el presidente perdieron una oportunidad de oro de haber hecho una cosa de verdad de fondo, una cosa de verdad profunda. Si el interés era efectivamente hacer un acto de 40 años con algún matiz reconciliatorio, yo no armo la fiesta y después los invito si quieren bien o no. Yo creo que primero habría que haber hecho un trabajo de acercamiento de convocatoria a organizar en conjunto un acto como ese. Pero llegar y organizar la fiesta y decir estos son aquí están y esto es lo que vamos a hacer ustedes los invito quieren venir obviamente que no van a venir no tuvieron ninguna participación en ningún matiz del acto entonces a mí me parece una actitud más bien soberbia desde la moneda de decir ¿sabe qué? este es el acto nosotros los invitamos a que vengan a conmemorar los 40 años cuando en realidad tendría que haber sido una cosa distinta algo un poco más ecuménico algo un poco más que haya integrado a las distintas fuerzas capaz que la concertación a lo mejor se hubiera abierto a hacer alguna alguna cosa distinta difícil pensar eso en un momento electoral donde cada acto se está mirando como un aporte a la campaña de una elección que va a ser en poca semana porque nos tocaron los 40 años una elección y es lo que hay ahora de hecho como está evolucionando estoy en parte de acuerdo con lo que dice Willy yo creo que estuvo súper mal planificado pura improvisación probablemente ni siquiera se les ocurrió que podía la significación que tenía en este momento y cómo podría haberse transformado en un espacio de mayor acercamiento en fin no tuvo nunca ese sentido las invitaciones efectivamente llegaron tarde ahora son funcionales funcionales a mostrar división que es algo que el gobierno también está empecinado en destacar entonces yo le invito porque sé que me va a decir que no para dejar en evidencia que me está diciendo que no cuando es obvio que la connotación que tiene la forma en que se estructuró no es reconciliatoria no tiene una intención de fondo real de que se unen voluntades se acerquen en fin y por lo tanto yo personalmente tampoco hubiera ido me parece de toda lógica que no se participe en un acto que no tiene ningún sentido de ese tipo hay un tema que ha acamparado bastante la atención hoy que tú lo mencionabas Pablo el tema de esta declaración de la asociación de magistrados en la cual ellos piden perdón por las omisiones de los jueces durante la dictadura y además emplazan a la corte suprema a imitar su ejemplo Alberto ¿qué te parece eso y concretamente el rol de la justicia que también está evidentemente tomando actualidad lo que hizo y lo que dejó de hacer la justicia en Chile? Bueno es parte del corazón del problema si había un lugar donde algo se podía hacer era tratar de combatir las irrupciones desde los poderes tomados autoritariamente hacia el poder judicial que siempre debe luchar por conservar su autonomía el no haber conservado su autonomía y haber cedido a veces muy fácilmente y ese es el punto muy cómplicemente muy obsequiosamente exactamente y claro y a rato si es que no a rato es complacer digamos y eso es lo complicado efectivamente era un perdón que era indispensable con los nuevos aires que en los últimos años se ven en el poder judicial tengo la impresión de que en todo caso es un acto muy atrasado pero al menos me parece honesto tengo la impresión de que la corte suprema de hoy tengo la impresión de que el escenario judicial hoy día es distinto hace un par de años atrás y tengo la impresión de que al menos es honesto no lo puedo garantizar porque uno no está adentro yo tengo fíjate que si uno se fija bien que es lo que hace la asociación de magistrados pide perdón por lo que pudieron o no pudieron haber hecho pero fíjate que no se justifica o sea ellos de alguna manera están haciendo ver porque la reacción natural había dicho mire en realidad estábamos en un gobierno dictatorial estábamos con las manos atadas no pudimos no ellos o sea ellos tenían probablemente las facultades para hacerlo y tenían la alternativa de hacerlo y por eso que viene perdón por no hacerlo pero no se justifican eso para mi es sintomático eso es sintomático de que el poder judicial si tuvo más independencia del que muchos les quieren hacer creer y lo de los que muchos le quieren cargar como responsabilidad porque ellos no justifican ellos dicen pedimos perdón por lo que no hicimos entonces no es por la autonomía eso porque cuando yo tengo el poder y siento que estoy amarrado a mano yo me justifico y digo no lo puedo hacer estoy con las manos atadas pero cuando lo tengo y no lo ejerzo el perdón de verdad es el que no se justifica que es el que yo reclamo que tú no haces con este doble discurso finalmente yo digo por lo tanto el rechazo de que no se han los derechos humanos las condenan no hay ningún pero no hay ninguna justificación el poder judicial lo que hace o la asociación de magistrados es pedir perdón sin justificarse porque es un perdón de verdad es el que vale eso es lo que estoy diciendo porque efectivamente pudieron haberlo hecho eso quiere decir que tenían la autonomía para hacerlo y no lo hicieron pero si por eso no podían perdón y no se no pero si no hubieran tenido la autonomía se habrían justificado eso lo que pasa es que tú tú siempre puedes no pero perdón había autonomía durante la dictadura es una dictadura tú siempre siempre puedes hacer un acto de resistencia y el punto es ese puedes poner en riesgo tu vida puedes hacer muchas cosas oye si contra eso cualquiera se puede salir a la calle y se choca o nada y se mata pero tú eres el poder judicial en dictadura podía tener la misma autonomía para funcionar normalmente como una democracia yo por las palabras que veo ahora yo creo que sí pero tú crees eso realmente pero yo creo que sí yo también creo que sí que podrían podrían haber podrían haber tomado ciertas acciones por supuesto ahora el perdón de los magistrados de hoy día no es el perdón de los magistrados de esa época o sea es como que tú pides perdón por lo que han hecho tu abuela periodista del tiempo cuando tú no habías nacido en la asociación de magistrados no es ellos están hablando quizás de cómo creen ellos que habrían actuado hoy día frente a esa situación pero no son ellos bueno algunos de los miembros de hecho hay miembros de la corte suprema que son también de la asociación de magistrados tenemos que hacer una pausa están todos retirados los de 40 años están todos retirados hay algunos y tenemos que hablar también de la crisis en siria la situación internacional también va a ser tema de debate a la vuelta de la pausa en ciudadanos bueno hay varios temas más para seguir conversando en ciudadanos queremos hablar de siria pero como alberto mayor llegó tarde se perdió el tema de camilo escalona y yo le quería preguntar se me ocurre que alberto puede tener alguna opinión acerca de camilo escalona como personaje y de lo que de lo que ha dicho no a mi me parece increíble que que bueno no me parece increíble por escalona me parece increíble insisto que que el triunfo que en medio de una derrota tan grande en todos los frentes de la derecha hayan estos pequeños triunfos culturales donde donde personajes como escalona supuestamente desde la izquierda transijan cedan y dicen que finalmente son responsables son corresponsables y tienen que pedir perdón yo creo que escalona ya tiene que tomar una decisión ya inscribirse en el partido de Willy ya o fundar un partido nuevo con Jorge ya buscar alguna solución digamos Jorge está feliz Jorge está feliz y lo ven bien pero por qué esa afán de un bulto no 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 yo no digo ustedes no lo reciben como un bulto de hecho me trasblufió de que podía ser como mil chos del interior ustedes creyeron el cuento y lo invitaron a toda clase de eventos y cosas y se florió pero la verdad es que yo creo que ya tiene que sincerarse y tiene que transitar al Alberto pero a ti te parece mal el que él haya pedido perdón ¿por qué? porque aquí hay una cuestión que es muy simple los golpes no tienen justificación punto uno puede decir que se equivocó en muchas cosas pero nada que tenga que ver con generar un clima que vaya a conducir eso no existe perdona Jorge perdona un segundo si los golpes no tienen justificación ¿la vía armada si lo tiene? la vía armada frente ¿la del partido comunista la del partido socialista la del 67 ¿la vía armada? ¿sí la tiene? no, la vía armada antes de situaciones de situaciones de golpe de gobierno autoritario no tiene ningún fundamento entonces ¿por qué en el año 67 donde no había ninguna situación de violencia el partido socialista proclama la vía armada como la vía legítima para llegar al poder en Chile? exactamente porque en el año 67 no había situación de guerra no había situación de golpe no había está hablando 67 los partidos comunistas y socialistas vivían en la guerra fría en la guerra fría en la guerra fría en la guerra fría en Chile en Chile en Chile bueno a ver perdón en el año 67 mira perdóname no había militares no gobiernos yo abrí la página web yo abrí la página web yo abrí la página web de la CIA me acuerdo hace unos 10 años atrás la página web de la CIA que tiene una página web bien interesante y uno entraba a un mapa donde decía operaciones de la CIA en el extranjero ¿ya? y uno pinchaba y entraba y aparecía un puntito en Chile entonces pincho y decía 1973 Chile y uno entraba y decía operación de la CIA en Chile eso es maravilloso oye pero la KGB no puede entrar oye la KGB no puede entrar o sea la transformación Jorge para cerrar el tema pero en el año 67 la vía armada del Partido Socialista ¿te parece justificable que era la pregunta me parece que la lógica de un partido internacionalista es justificable si los partidos declararan internacionalistas y no operaban en la lógica interna pero si al menos en la página de la CIA lo puede ver en la página de la KGB no va a encontrar nunca todo lo que intervinieron los países y en la página de Cuba estamos hablando de un partido político versus una autoridad del Estado que es lo que yo entiendo que no logran comprenderse los derechos humanos no son de las personas o sea no son son relaciones con el Estado infringidos por personas naturales comunes y corrientes pero si la vía armada era para hacerse del Estado y por lo tanto no es comparable no es comparable una declaración de un partido por ejemplo con la del ejército o con la de las fuerzas armadas pero eso es porque los civiles no se pudieron poner de acuerdo a ver Paula recordemos por dos segundos recién estábamos hablando si terminábamos con el tema del once me parece que no será posible recordemos recordemos algunas cosas hubo un quiebre institucional antes del golpe hubo un quiebre institucional que lo reconoció el Senado de la República en una declaración y votado con mayoría de que había un quiebre institucional ¿lo hubo o no lo hubo? ¿y eso qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? que en el fondo era de conocimiento nacional que estábamos en una situación límite algo iba a ocurrir nadie sabía que iba a ocurrir a los militares les entregamos las armas para que no las ocupen con nosotros a los militares incluso el Partido Demócrata Cristiano los llama a que hagan algo ¿cuál es la labor del ejército? ¿cuál es la labor de las fuerzas armadas? ¿atacar a civiles? ¿atacar a civiles? ¿hoy día desconoce que el Partido Demócrata Cristiano estuvo a favor del golpe? ¿qué tiene que ver? yo, Paula Vial reprocho el golpe la mayoría de los ciudadanos los abusos que se produjeron no tienen distingo los abusos que se pueden producir desde las personas naturales desde un partido político de lo que sea versus las autoridades después del golpe no estoy hablando en general las violaciones a los derechos humanos se producen desde los abusos que se producen en el ejército post-golpe esos son los que todos tenemos que condenar no hay ningún problema estamos hablando de lo que produce el golpe sin justificar es que lo que produce el golpe es una justificación de esos excesos no 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 estoy de acuerdo no tiene nada que ver con una cosa de color y si el golpe hubiera durado una semana yo leo una doble lectura no tiene nada Paula tú le atribuyes solo al Estado el problema de las armas y si bien no recuerdo yo era bastante más chico pero ves cosas en los diarios de la época que la internación de armas antes del 11 de septiembre del 73 y las cosas que se produjeron posterior Carrizal Bajo y otras eso estaban en manos de los civiles o sea tú eres de la teoría perdón de que algo habrán hecho algo hicieron y por eso se actuó de la manera que se actuó yo soy de la teoría que los derechos humanos no son violables bajo ningún concepto punto uno punto dos punto dos ni ahí ni tampoco la declaración de un partido político diciendo que la forma de hacerse del Estado es por la vía armada porque no había condiciones de ningún tipo para que se pueda así declaras tu desacuerdo con la postura de un partido político que verbalmente dice algo que te parece una aberración una aberración no pero si las armas estaban ahí pero si Allende dormía con una metralleta en su helador ¿dónde está la aplicación? ¿cuáles son las víctimas de Allende? ¿cómo dice que de palabra? de palabra las armas las distribuyeron el mismo Marambio reconocía o alguno de estos próceres reconocía que se habían repartido las armas para enfrentar a los militares o sea sabían que esto se iba a producir o se les adelantaron los militares entonces por favor ¿de qué estamos hablando? la UPA o Allende para que como consecuencia ¿no es cierto? o en consonancia con aquello tú puedas reprochar el golpe y las consecuencias y las violaciones de derechos humanos después no tiene nada que ver yo no tengo por qué decir que fue el mejor gobierno que pudo haber existido en la historia de Chile para que con eso ¿no es cierto? fije mi domicilio político diciéndote que rechazo las violaciones de derechos humanos sin condiciones fijao domicilio político te hago la pregunta de vuelta ¿por qué si aceptas que la vía armada institucionalizada desde un partido o sea un partido político puede decir vamos a usar las armas las importamos las distribuimos y vemos si las usamos pero a ver hay un problema hay un problema hay un problema conceptual la noción de derechos humanos nace para defender a los individuos frente al Estado no nacen para defender por ejemplo yo te puedo pegar en el suelo yo te puedo pegar en el suelo o sea un partido político puede torturar un partido político escuchémoslo 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 no es esa teoría tuya por favor o sea un partido político puede torturar obvio porque tiene que estar en manos puede torturar y lo van a sancionar pero no va a violar los derechos humanos el problema el problema a ver la cosa es simple muchachos entendámonos por favor para que nos entendamos en algo primero Alberto que termina su punto luego responde Willy un poquito de cultura existe el Estado de Derecho el único que podría violentar el Estado de Derecho de un modo muy lacerante muy grave es el mismo Estado que en posesión de la posibilidad de imputar el Estado de Derecho sobre sí mismo sería capaz de violentar a los que le entregaron el poder que son los ciudadanos eso es una violación de los derechos humanos por tanto es el Estado el objeto de este asunto yo te puedo pegar en el suelo y puedo ser último más miserable la tierra pero resulta que pero yo estoy violando tus derechos humanos pero estamos hablando aquí del caso de un partido político no importa ese partido político no va a ser condenado por la ley puede tener muchos defectos puede haber muchas cosas pero resulta que no tiene nada pero no va a estar violando los derechos humanos si es que está matando el Estado si se apropia el Estado y atenta contra uno si ese es el objetivo Roberto la declaración es apropiarse del Estado por la vida llamemos a Hermógenes y al Plan Z pero si está en la declaración del Partido Socialista no hay plan pero por eso te estoy diciendo ustedes le dan una característica de sancionable sancionable cuando un civil cuando un civil declara importa armas y está dispuesto a tomarse el poder por las armas y eso ustedes lo encuentran son los sancionables impresiones palabras muéstrame hechos y si hay hechos sancionalos pero Paula allende a dormir con la metralleta en su violador cuántas armas distribuidas surgen desde el Estado de sus agentes conociendo conociendo que no había distribución de armas antes del 11 de septiembre en manos de civiles lo voy a decir una noticia terrible pero antes de la independencia de Chile había distribución de armas en tres ejércitos separados que después fueron dando el ejército de Chile en conjunto que usan pistola en Estados Unidos no tiene nada que ver una historia terrible sobre el amor lo que ha hecho ¿sabes que tienen muchas armas? en Siria tanto el ejército sirio como el que tiene muchísimas armas hay una guerra civil con más de dos millones de refugiados desplazados a estas alturas más de 100 mil víctimas y la inminente posibilidad de que Estados Unidos intervenga en este conflicto ¿es justificable que Estados Unidos y otros aliados occidentales intervengan por razones humanitarias o para castigar a un régimen que ha usado armas químicas en Siria ¿o no? Paula Qué difícil partir No, no es justificable y yo creo que hay muchos ejemplos de intervenciones de Estados Unidos que dan cuenta de cuán erróneo sería apoyar una intervención como esta lo que no quiere decir que obviamente no sea un conflicto al que haya que prestarle atención al que haya que bregar para que intervengan los organismos que están llamados a ello como por ejemplo Naciones Unidas es una preocupación tremenda me parece que es horrible que en el mundo actual sigan ocurriendo hechos como estos y que uno permanezca impávido ¿no es cierto? porque finalmente nosotros en nuestro día a día la verdad tampoco nos afectamos tanto y como tú dices dos millones de refugiados más de 100 mil muertos es realmente una catástrofe y entonces probablemente el esfuerzo debiera ser para que organismos como Naciones Unidas se pronuncien de manera relevante y tengan una intervención que sí puede ser eficaz no Estados Unidos ¿por qué? Organismos como Naciones Unidas nada más ineficaz o sea Naciones Unidas lo que está diciendo es lo que es Paula Naciones Unidas tienen un secretario general que le tienen que responder incluso a Siria incluso a Rusia a China a Estados Unidos no tienen ninguna capacidad de decisión porque hay otros intereses entonces resulta que toda la población ¿no es cierto? tenemos que estar viendo las atrocidades y que nadie haga nada porque no se puede porque no se puede poner de acuerdo yo personalmente creo que si Estados Unidos tiene los medios para darle una lección a Assad creo que lo debe hacer y creo que la decisión y no digamos que el presidente Obama es ni un hombre de derecha ni un hombre partidario de la violencia ninguna de esas cosas ¿no es cierto? entonces ¿por qué Obama con su mentalidad con su origen es partidario de dar una lección? porque se da cuenta que si no lo hace Estados Unidos con los medios que tienen simplemente se produce la impunidad total en Siria y puede significar la muerte de más niños de más armas químicas estamos hablando aquí ya ni siquiera de bombas estamos hablando de que tiran gas sarín ¿no es cierto? y mueren miles de niños yo creo que yo personalmente como un ciudadano del mundo me gustaría ver un castigo brutal contra Assad brutal eso es mi opinión Alberto bueno bajo ninguna circunstancia creo que no solo en este caso en todos los casos las intervenciones extranjeras en cualquier país pueden tener las razones más nobles más loables pero la posibilidad siguiente la vez siguiente de construir razones loables en los medios de comunicación siempre existen y las posibilidades de presentar un escenario distorsionado siempre existen y por tanto si hay algo que debiéramos aprender a mi juicio es que hay mucho que hacer en la política hay mucho que intervenir hay mucho que intervenir desde el punto de vista de la legitimidad hay mucho que intervenir en términos de las visitas de los mismos líderes pero no debería en el planeta moverse una sola arma y un solo militar para intentar acabar con las armas por dos motivos primero por un principio político internacional de no intervención en los otros territorios porque si no cuando tú intervienes dañas radicalmente la posibilidad de autonomía de ese pueblo y después la dejas lesionada para siempre y en segundo lugar por una razón muy sencilla nunca ha funcionado siempre ha sido peor siempre el siguiente líder que aparece después de una dinámica como esta es mucho peor que el anterior porque además lo que se explica aquí es que Obama tiene un gran problema y Obama puede tener muchos aspectos de liderazgo muy interesantes pero tiene un gran problema y es que él está asumiendo que él administra no una democracia sino un imperio y se está comportando como administrador de un imperio y punto Willy a mí me pasa que en realidad creo que Estados Unidos está ejerciendo un rol hegemónico respecto a ser los guardianes del mundo me llama la atención que siendo Obama quien es digamos esté tan fuertemente impulsando la intervención y haciendo debate en el Congreso y pidiéndole apoyo al Congreso pero es que sigue siendo presidente de Estados Unidos por eso pero es que y por la misma razón yo creo que si el mundo por así decirlo se ha dado una institucionalidad eficiente o ineficiente y esa es una discusión que yo te consejo Jorge pero si el mundo se ha dado una institucionalidad el mundo tiene que respirarla y por lo tanto que los norteamericanos por sí y ante sí decidan si atacan o no atacan y le van a preguntar a los demás grandes oye te querís subir te querías acompañar en esta cuestión me parece de una actitud soberbia porque hay institucionalidad el mundo tiene institucionalidad pero además hay dos puntos que también son relevantes uno en qué conflictos interviene entonces cuál es lo que está detrás de por qué no están en algunos conflictos que se producen en África por ejemplo ¿no es cierto? sino que justamente en aquellos donde puede haber intereses involucrados y obviamente entonces ya pierde un sentido el sentido humanitario que podría tener y segundo ya ok pero en el fondo también hay que cuestionarse la veracidad que es el segundo punto de la información ya tenemos otros ejemplos muy cercanos ¿no es cierto? respecto de justificaciones aparentes de intervenciones que terminaban siendo falsas ¿tú dudas que en este caso hubo armas químicas? no me consta o sea lo que tú mismo dices del gasarín no es algo que esté comprobado es algo que está comprobado hay informes pero hubo investigación de Nación Unida hubo investigación no solo de Estados Unidos no creo que ahí está mal informado supongamos entonces que sí es con ejemplos concretos ¿no es cierto? de que resultaba ser falsa con posterioridad a la intervención ¿no es cierto? entonces obviamente permíteme que en este caso también pueda dudar cuando como consecuencia de entregarle asignarle veracidad asignarle certeza estoy justificando y autorizando la intervención en un país extranjero ¿no es cierto? entonces obviamente lo que yo quiero para empezar no por ello a partir de esa información me parece que debiera intervenir ¿no es cierto? pero lo mínimo que uno podría esperar es que haya información veraz certera tenemos que despedirnos antes tenemos que ver cuál es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana aquí en Ciudadanos vamos a ver quién se llevó fue bastante equilibrada la cosa 50% para Iván Moreira que se lleva entonces el título de la frase de la semana el próximo miércoles es 11 de septiembre bueno vamos a estar nuevamente en Ciudadanos imagínense cuál va a ser el tema principal bueno ¿qué les puedo decir? esto fue un adalto esto fue un adalto nos encontramos el próximo miércoles 11 de septiembre en una nueva edición de Ciudadanos buenas noches Pinochet le cambió el pelo a Chile Pinochet nos salvó de una guerra con Argentina Pinochet y las fuerzas armadas a pedido de todo nos salvó la vida Pinochet 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 Pinochet